Y se si lo coseño, aquí voy a todo color Vamos a... Y hasta ahí vamos a pasar su tabla final del grupo Peñori, y se si lo coseño Y vamos a... Arriba de lluvia el muestro que son de y se si compadre Cuenta de carros Y se empezó Y se si lo coseño Y se si lo coseño Y se si lo coseño Y hasta ahí vamos a pasar su tabla final del grupo Y se si lo coseño Comienza a rechar para que vayan las muchachas Y más corridos también para allá Comienza a rechar para que vayan las muchachas Y más corridos también para allá Comienza a rechar para que vayan las muchachas Y más corridos también para allá